Estamos limpiando lo que es la parte sumergida, o sea, el fondo del muelle de Piedra Buena. Bueno, gracias a una iniciativa de puerto con todas las empresas que nuclean el trabajo de los pesqueros mayoritariamente, llámese, bueno, los buzos, que está Medina, la empresa Medina y Marlimpio, y después también las pesqueras. Varias de las pesqueras que colaboran, y desde ya también la municipalidad, con la disposición final de los elementos que se saquen en el suelo. Bueno, recién veíamos que subía una de las primeras líneas de todo un poco. Sí, sí, mayoritariamente se veían gomas, que son las que se usan normalmente para trabajar como resguardo de los barcos, lo que comúnmente se le llama una defensa, que es lo que más hay caído desde ya de la operatoria. Igualmente ahora estamos por la marea trabajando en este sector, y después van a correr los buzos hacia la zona más, hacia la punta del muelle, donde trabajaron un poco más los pesqueros, ¿no? Bueno, esto se suma a todo un dispositivo que tiene que ver con la preservación de nuestro medio ambiente. Totalmente, por eso la prefectura también está incluida en este trabajo, porque lo que queremos es justamente apoyar todo lo que sea en defensa y limpieza del medio ambiente, del medio acuático en este preciso lugar. Bueno, hoy comienza esto, ¿cuánto tiempo se llevará adelante? Bueno, nosotros tenemos estimado que, como están trabajando los buzos de prefectura, los buzos de la empresa Medina y los buzos de Mar Limpio, estimamos que no va a ser más allá del día de hoy.